No dijo nada malo, no dijo nada malo. Mi mamá se la rifó sola y tú, ¿dónde estabas, cabrona? Empieza a caer un trauma bien deep, así. Le empiezo a pegar al monitor. ¿Tú dónde estabas? ¡Puta madre! Y en uno de estos golpes se me baja el resorte del pants, güey. Se me sale la verga. Se ve el ombliguito. Y te masturbas, y te empiezas a masturbar. Sí, rico. ¡Siga la madre! Sigue, sigue, no pares la historia, no pares, no pares, no pares. Y luego, güey, entra mi mamá, güey. Y entra el mocha a calmarlo, güey. Pero entonces lo agarra del cuello y tú, ¿qué? ¡Pinche cierreño de mierda, güey! Y lo empieza a agarrar así a puta. ¡Déjame, cabrón! ¡Déjame, güey! Y luego Rocío, ¡oh, my God! ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando? Y luego Rocío, ¿dijiste? Y luego mi mamá, ¡ve por el tranquilizante! Y vienen y me inyectan en la pompa, güey. ¡Tres, tres! ¡Diez mil gramos de penicilina! ¡Diez mil gramos de penicilina! Y luego llega el mao, güey. ¿Qué pasa?